Estamos acá en el puerto de San Clemente, vamos a disfrutar de una expedición con limosa, así que bueno, la vamos a compartir con todos ustedes. Estamos con Alexis, que va a ser nuestra guía en este día que vamos a disfrutar. Bueno, ¿cómo están? Vamos a realizar un paseo guiado en kayak de travesía, vamos a estar navegando lo que es el arroyo San Clemente, aquí en el puerto, y sus rías interiores. Es una actividad que dura más o menos dos o tres horas. Bueno, en este caso ya tenemos el equipo puesto, ya estamos con todo preparado. Ya no sé nada, no pasa nada. No es necesario tener experiencia, justo esta zona es muy segura, es muy tranquila, y aparte vas con toda la seguridad y con guías que recorremos la zona, la región, hace más de 20 años. Así que no es necesario tener experiencia para esto, no es necesario saber nadar, nada por el estilo. Hay que animarse nomás y poner un poquito de ánimo. Bueno, le vamos a poner un poco de coraje y vamos a ingresar al agua. Acá, bueno, hay una flora autóctona y también tenemos un montón de aves, ¿no? Sí, exactamente. Es una de las zonas que queda todavía, digamos, vírgenes nativas de la provincia de Buenos Aires. Este es un cangrejal, el más grande de Argentina. También es sitio Ramsar, es refugio a día silvestre, tiene un montón de cualidades. Es muy importante para las aves y para todas las especies que están en esta zona. El cangrejo es el principal habitante de todos. Sin el cangrejo no estaría todo esto, pero sí, tenemos una muy rica fauna y una muy, muy rica flora también en toda la región. Bueno, el cangrejo es lo que más les gusta a los chicos, no están como locos gritando, pero bueno. Por ahí uno nos da un poco de impresión de pisar el barro y demás, pero bueno, acá está totalmente todo seguro y totalmente equipado. Sí, sí, también vamos con, en este caso, con un calzado con botitas de neopren, porque bueno, acá el barro uno pisa y se entierra mucho y que es lo que nos va a pasar. Vamos a volver embarraditos seguramente. Parte de la actividad de la travesía es esa, no nos olvidemos que tuyú significa barro, así que vamos a venir con un poquito de eso. Bueno, entonces vamos a disfrutar. Vamos al agua, vamos al agua. Al agua, dale, dale. Gracias. Gracias. Recién con Martín terminamos de hacer la travesía, súper recomendable, son dos horas que van a disfrutar de un paisaje inolvidable y es muy fácil y lo tienen que hacer. Prueben con los mejores que son Limosa Kayak Expediciones.